Por mi parte, ratificar lo mismo, el clima, el clima de cordialidad con el que se ha mantenido esta reunión, que forma parte de una cadencia de reuniones que se han ido manteniendo entre el presidente y el alcalde, y entre el alcalde con la delegada y el alcalde con los consejeros, y especialmente conmigo como consejero territorial de León, si podemos utilizar este concepto, y donde de forma habitual nosotros y nuestros equipos tienen una conexión para ir trabajando en todos estos proyectos que muchos de ellos necesitan la colaboración y la aportación del Ayuntamiento de León. Son proyectos muy relevantes, estamos hablando de en torno a 20 proyectos en los que se trabajan, que van a suponer y suponen en distintos grados de ejecución unas inversiones que se acercan a los 200 millones de euros en la ciudad, y que, por lo tanto, sin perjuicio de que se vaya individualmente cuando vayan habiendo hitos de cada uno publicitar, entre otros repaso y digo, por ejemplo, hemos repasado el estado actual de las obras de la estación de autobuses de León, obras importantes que junto con la gestión con más de 15 millones de euros va a ver la luz el año próximo, el año 2023. Hemos estado también repasando el estado actual de otra obra también muy relevante, que es la ampliación del parque tecnológico que ha comentado el alcalde, y que ya tenemos iniciado el decreto que va a aprobar ese instrumento tan importante, ese plan regional que va a permitir la expropiación de terrenos y la urbanización de los mismos para mejorar 300.000 metros cuadrados más útiles de ampliación del parque tecnológico, una obra de 12 millones de euros que también es muy relevante y que va por muy buen camino y que es compleja y que se está cometiendo por parte de la Junta de Castilla y León. En materia de vivienda tenemos también y llevamos trabajando mucho tiempo el proyecto de construcción de viviendas para jóvenes en alquiler y para jóvenes en venta, en tres promociones de 13 y 18 viviendas para venta y 100 viviendas en alquiler cerca de la zona universitaria, por tanto, para permitir anidar los proyectos de juventud en León y que, bueno, evitemos la fuga de la juventud de nuestra ciudad y que, bueno, ahí, lógicamente, sobreparce las cedillas por el ayuntamiento. Hemos dictado un decreto ley hace diez días que facilita que uno de los suelos dotacionales que habíamos previsto pueda ser utilizado para este fin, por tanto, ahí se está trabajando también de forma importante. También trabajamos en materia de vivienda en ese antiguo área de regeneración urbana León Norte entre vías, que ahora se llama de otra manera, son entornos residenciales de rehabilitación programada con los fondos europeos nuevos y que estamos trabajando para que tenga un encaje en los fondos Next Generation y que podamos, por tanto, con esos fondos con los que contamos la Junta de Castileón, esta consejería que va a administrar numerosas líneas de fondos, podamos introducir la realización de ese área de regeneración en esas zonas norte de León que necesitan una actuación tanto en viviendas como en entornos, los equipamientos urbanos. La obra del conservatorio hemos repasado, que va a muy buen ritmo, con casi 10 millones de euros de inversión y que para el curso 23-24 estará ya equipada y en funcionamiento, entrará en funcionamiento. Por supuesto, el centro de salud elegido o la granja que ha comentado, importante es una zona básica de salud, la León 5, que va a contar con ese edificio y que está con una inversión cercana a los 5 millones de euros, está ya en torno al 60% de ejecución. Obras importantes también y que hemos hablado, como el centro de supercomputación de León, que va a ser dotado de un nuevo edificio cerca de donde está ahora compartiendo instalaciones con la universidad y que va a equiparse para convertirse probablemente en el tercer computador más importante de España con una inversión total de 21 millones y medio. En definitiva, un conjunto de obras, entre otras muchas que hemos repasado, son prácticamente 20 actuaciones que entendemos que posicionan claramente el compromiso que tiene la Junta de Castilla y el compromiso que tiene el presidente Alfonso Bernardo Mañeco con la ciudad de León. Y estamos hablando de la ciudad, no estamos hablando de la provincia, que tiene otros muchos proyectos que los conoce el alcalde, pero hoy nos concitaba hablar de la ciudad y de los concretos compromisos en la ciudad. Y termino expresando lo que inicié en la segunda intervención. La verdad es que ha sido un clima de esta reunión muy agradable, muy cordial, muy de colaboración, pero no solo es esta reunión, es que viene siéndolo desde el principio de la legislatura, tanto con los encuentros con el presidente, como con la galera territorial, como con este consejero, y todo por el bien de León y por el desarrollo de una ciudad que para la Junta de Castilla y León tiene una importancia capital. Gracias. Gracias.